Apenas te vi bailando Supe que no haces bastar a mí La noche de tu pañuelo Pero la luz de tus ojos, sí Disimuladas, brazas en vuelo Quemándose a partir Solo porque la zamba No guarda prendas para el canto No pon enmiendas a mi alma Tus ojos van donde va tu amor Ese pañuelo sigue la danza Pero tus ojos no Guardar escondidas La copla dormida donde refresca Fuego de mis amores Y los pandores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Se esboz de tu mirada Se esboz de tu mirada Que va endulzándome la canción Con su llamar enredada Volviendo leña a mi corazón No dejes de mirarme No dejes de mirarme Hasta que apague la noche el sol En los pliegues del aire En los pliegues del aire Hay un camino que nadie ve Que trae la luz furtiva Que trae la luz furtiva De los pupilas mirándome Y lleven mi humilde samba Arena blanda para tus pies Guardar escondidas La copla dormida donde refrescar Fuego de mis amores y los Ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar